Buenas tardes y bienvenidos otra vez en San Sebastián. Tenemos hoy invitado a un mexicano y queremos inquietarnos por un trabajo internacional y me decías que las fronteras ya incluso ya no existen. Miguel Pedroza, aunque tú dices que sí. Pedroza con zeta. Exactamente. Bueno, Miguel, bienvenido aquí al País Vasco, me imagino que... Es que ricasco. Eso es. Has estudiado, bueno, has hecho un máster en realidad en la universidad, en la UPV de Lejona y ahí tuviste tus primeros contactos con nuestra tierra y sobre todo las oportunidades de poder exponer un lenguaje, una actitud con la tercera dimensión nueva. Porque me decías que efectivamente hoy las fronteras casi no existen. Ni las culturas tienen que ser de un solo lugar si no se pueden recurrir a otras, que no son las tuyas propias, y utilizarlas luego para investigar o contarnos tus emociones a través de la materia. Bueno, tenemos aquí una exposición curiosa. A mí me ha parecido curiosa, Miguel, porque nos has traído como dos aspectos, ¿no? Para mí, mi lectura es que existen como dos aspectos de elaboración diferente. Bueno, donde la fotografía parece que es importante a la hora de presentarla sobre un soporte arrugado. Y quiero que nos hagas poder leerlo de forma adecuada, porque yo lo estaba haciendo y me decías, uy, Elena, no, no, esto no va así. Cuéntanos un poco cómo nos tenemos que enfrentar a una de estas piezas, por ejemplo. Bueno, pues yo no me meto con la capacidad o la sagacidad del espectador. Que le entren por donde puedan, según su experiencia, porque yo puedo dar algunos destellos de cómo trabajo y cuál es mi preocupación, pero finalmente hay muchas cosas que se me escapan, ¿no? Que es lo más interesante en la creación. Entonces, hay cosas que se me escapan y lo que tú agarras de pronto es lo que está enriqueciendo y generando patrimonio, ¿no? Entonces, pues yo no voy a dar pauta para castrar lo que está hecho, ¿no? Si no te importa, vamos a centrarnos primero en estas primeras piezas y luego iremos a las siguientes, porque son quizás las que, bueno, más juego tienen, ¿no? Son más, bueno, tenemos una presentación diferente a la hora de manipularlas, porque además van cambiando en función del lugar, ¿no? Donde se encuentran, pero vamos a hablar de ello luego. Bueno, volvamos un poco a esta imagen fotográfica sobre un soporte que es aluminio, lo que trabajas también. Ah, primero quería hacer una puntualización. Yo creo que en los territorios de las imágenes no hay fronteras, ¿no? Y luego las fronteras son convenciones que ahí están, que son oficiales, ¿no? Regidas y tampoco creo que yo pueda estar aquí sin documentos, ¿no? Entonces, sí existen y operan a nivel de ley, pero en las imágenes no hay este... no creo que haya como un derecho sobre una imagen a nivel nacional, pues, ¿no? Como los chinos reproducen la Virgen de Guadalupe y no debería de pasar nada, ¿no? Está claro, porque estamos viendo, efectivamente, unas imágenes en blanco y negro de levantadores de piedra, donde tú, bueno, pues, de alguna forma haces un guiño, pero que no es lo que realmente... El pretexto no es ese, sino es quizás más lo que tú decías, lo que está delante, lo que está detrás, lo que se arruga... Entonces, por eso te decía, ¿tú crees que realmente no es...? Aunque tú decías, es un homenaje también, ¿no? Al levantador del... el peso, el concepto del peso, ¿no? Levantar una piedra. Es más por ahí donde quieres ir. Quizás. La sensación... La sensación reflejada en el otro de un peso que yo no podría levantar, mucho por mi altura también, y la empatía frente a un gesto que es totalmente humano, ¿no? Entonces, sí, lo que me interesa es que en torno a la piedra, no tanto el acontecimiento histórico, sino en torno a la piedra, sucede algo que ya no es de relevancia ni de registro, ni hay una relevancia fotográfica. En torno a la piedra, pueden haber algunas fotografías pixeladas o con los puntos o los poros muy abiertos. No hay un problema... Invertida, incluso. Invertida, sí. No hay un problema de que se identifique ni el momento, ni el... Aparecen en las cédulas, ¿no? Los nombres, porque... Porque deben de estar, ¿no? Pero... Pero luego lo que me interesa es hacer escultura y es un gesto que coincide, o más bien es lo que trato de hacer coincidir, es el peso de la piedra con respecto a su posición en la lámina de cobre. Es una lámina que está pintada del otro lado y entonces, más o menos, lo que yo hago es calcular dónde estaría el peso y sin estesearlo, ¿no? Sobre la lámina que incide sobre el material. Bueno, pues aquí tenemos una pieza y así, mientras vas hablando, estamos efectivamente viendo que por detrás está pintado y delante tenemos, pues, esa imagen que decíamos de un levantador de piedra, que hemos dicho que no sería realmente el interés que tú quieres resaltar sobre todo, sino el hecho del concepto piedra-peso y cómo lo estás llevando a algo que se puede incluso arrugar. Porque cómo podemos arrugar una piedra, ¿no? Pues es, claro, es el problema típico del arte. Cómo llevas algo que es una representación de registro histórica, que puede ser más bien, ¿no? Un orden simbólico, cómo lo llevas a la experiencia, cómo lo combinas, cómo lo coordinas con algo que es real y que no tiene un referente convencional, ¿no? Sino es una lámina que está doblada, ¿no? Entonces, en ese acoplamiento del material con algo que aparece medio torcido, en algunas ni siquiera se alcanzan a ver las piedras, en esa coordinación se hace una unidad que no quiere decir, no quiere emitir un mensaje ni un juicio, ¿no? Es otra cosa. Entonces, a mí me gustan mucho las fotos y yo creo que están a todo dar estas fotos y por eso ahí las tenía, ¿no? Si hubiera encontrado otra foto, no hubiera hecho el mismo gesto. Claro, eso es. Y luego sí que hay una especie como de ironía, perdóname que te lo diga, porque el hecho de que puedas tú, con el contexto de fuerza, de peso, de algo rígido, ¿no? Hacer esto, que es lo contrario, es como que vuelves a buscar una nueva definición de algo que quizás no nos habíamos planteado y encima se puede doblar más, se puede romper más, claro. Bueno, efectivamente, esto es lo que importa, lo que acabas de hacer, ¿no? Pues tiene mucho peso el momento en el que se está estrujando, ¿no? Si hay algo que debería de aparecer en algún momento en un video, ¿no? Porque hay, y la relación, ¿no? De todo lo que yo estoy haciendo, con lo que está pegado, con lo que está sucediendo atrás, porque como decía un profesor, estamos sentados y no tengo que verlo para saber que mi culo está sobre una silla, ¿no? Entonces, pues sucede por varios lados, y aunque la presentación pueda ser muy frontal, hombre, al momento que hago esto, queda, y entonces ya la gente se asoma atrás y está sucediendo constantemente. El hecho de que la pintura salte, me imagino, porque esto es una, eso es, ¿no? Salta, ¿no? Sí. Esto de aquí es porque... Se descarapela. Exactamente, eso también lo sabes, y por supuesto, ahí está el por qué no, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasa después de por qué no? Es decir, he pintado una superficie que yo sé que esa pintura va a craquelarse y se va a caer. Y ese por qué no, quizás, estaba prohibido antes. ¿En dónde? Prohibido, es decir, ¿cómo voy a hacer que mi escultura, su pintura o mi cuadro, caiga en algún momento dado sobre el sofá de mi casa? Eso le pasó a Miquel Barceló con sus paellas, no sé si lo sabes. Barceló hizo una serie de cuadros, los primeros que hizo en los años 90. ¿Y no se le salió la paella en la cama? Se le caía. Y claro, la gente que había comprado cuadros de esa época, pues le llamaban, oye, que tengo la paella encima del sofá. Y él contestaba, pues ya lo siento. Pues es que esto es así. Los podría demandar. Creo que no, sé que no. Pero esto por fin se permite, ¿no? Miguel, ¿se permite estas cosas? Pues siempre se lo permitió la naturaleza de la lámina antes de que yo la diría a la foto. Por eso cuando la encuentro, digo, este es el gesto que andaba yo buscando cuando tenía la fotografía impresa a un lado, latente, ¿no? Exactamente. La tiente, sí. Me está diciendo Shari que tenemos solo cinco minutos, así que si te parece vamos a pasar a la parte de los imanes. Seguro. Si quieres, si te apetece, vamos a tratar de, bueno, de entenderte con esa magia que ocurre con un imán, con esa atracción, esa repulsión, esa, esa, bueno, ese antojo a veces según el lugar, porque las piezas cobran pues otra realidad cuando las llevas de un sitio a otro porque se imantan de otra manera o, ¿qué les pasa a esas esculturas? ¿Qué le pasa al imán? ¿Por qué imán? ¿Qué le pasa al imán? Pues que no puede viajar por avión, por ejemplo. Esa es una, no puede viajar por avión, entonces son imanes que ya van a estar por lo menos en este continente. Eso es lo que les pasa a los, a los, lo que pasa es que se caen los aviones, ¿no? Sí. Se nortean, ese es el norosur, se nortean los pilotos. Claro, el tipo de la exposición. Porque en la punta de los aviones hay algo que se llama giroscopio, que es otro modelo gravitacional que tiene mucha relación con los imanes a nivel de ciencia y de tecnología y de física, que es lo que tienen los celulares también, es un giroscopio que va, que va girando y entonces según hacia donde se mueve el avión detecta cuál es la dirección que está tomando, ¿no? Entonces, yo me imagino que es ese radar el que modifica este magnetismo tan, tan potente, ¿no? Luego, ¿qué más pasa? Que se rompen, pasa que son frágiles, pero como un material, ¿no? Es un material que se puede reemplazar, que hasta se puede hacer en la casa de uno porque no hay una talla o una cosa que clásicamente se pueda definir como la escultura tallada, ¿no? Como esculpir. Más bien estoy disponiendo los, estoy colocando los elementos necesarios para que suceda algo. Y lo que sucede en ese lenguaje, entre esos imanes, en ese yin yang, en ese atraigo, repelo, ese espacio hueco que hay entre esas partes, también es elemento de estudio, ¿no? Tú me hablabas también que podían partir del vacío, ¿no? O del infinito. ¿O qué es para ti la...? Porque aquí hay una magia. Pues hay... En este punto hay magia. Sí, y en la magia no hay este... Bueno, en el arte no creo que sucede... No es un lenguaje, ¿no? Es algo que sucede, pero que si lo empiezas a separar, está todo el tiempo sucediendo, ¿no? Nosotros estamos pegados al centro de la Tierra. Y no es un lenguaje estar atado al centro de la Tierra. Sin embargo, si tú empiezas a separar, ¿no? Empieza a suceder lo mismo, pero de lejos. Lo mismo, pero de lejos. Hasta que esto ya toma otro punto de gravedad. Pero eso es como funciona la física, ¿no? Yo nada más hago... Trato de hacer evidente esa fuerza. Y que no tenemos que estar pegados al otro, ¿no? Para estar en comulgación o en comunión. Entonces, eso fue lo que me interesó. Esto encima se vuelve un espacio que es dinámico. Es juguetón. Uno lo activa, ¿no? Eso es. Se mueve. Se mueve. Y no es como este espacio típico de la escultura que es aparentemente estático. Porque tampoco se puede decir que es estático, ¿no? Ya no sé qué pensarán los escultores vascos sobre lo que estoy diciendo. Bueno, yo pienso que efectivamente tus piezas tienen esa personalidad que funcionan por sí solas. Es decir, tú sí le das el carácter, ¿no? Esa verticalidad, esa geometrización quizás. Pero luego ellas, por esa imantación, esa electro, ¿no? Que tienen como materia, pues hacen su existencia personal, ¿no? Ahí teníamos otra que son dos piezas que si las mueves... Que no se pueden tampoco mover mucho, ¿no? Decía un amigo que estuvo ayer aquí. Dice, hay rechazo, pero no es que las mande a chingar, ¿no? O sea, estás allí y te veo, pero no te toco, decía este profesor, el arquitecto. Entonces, igual, ¿no? Te atraigo, pero tampoco te toco. Entonces, ahí hay como el único que puede modificar eso es el que está alrededor, ¿no? Tú cuando te... ¡Ay! Perdón, se me cae aquí el micro. No pasa nada, estamos en directo. Cuando te pones en tu estudio a trabajar, ¿cuál es el punto que empieza a pedirte una investigación? Es decir, tú tienes un... Fuera del estudio. Fuera del estudio. En la vida, sí. ¿Es la vida? ¿Qué cosa, sí? Sí, pues parto de intereses que tienen que ver con intensidades afectivas, porque si no, no hay obra, si no hay emotividad, ¿no? Si no hay un placer o un displacer o un este... Entonces, en el estudio, en el taller, se tiene que estar diario, aunque se produzca basura, ¿no? Que eso es lo que se aprende en la universidad. Pero luego... Y también, hay que estar todos los días. No, ni en la calle se produce más basura. Nada más que nosotros reciclamos un poquito más, ¿no? Esta lámina de atrás, precisamente, era basura. Y luego, cuando dije, esto se une con esto, pues otra vez, ¿no? Se recicla y se está recursando en el proceso creativo. Entonces, pues la investigación es continua, es discreta, no es proyectiva, desde un punto de vista, ¿no? Desde mi experiencia. No tengo un punto enfrente para llegar a él, ¿no? Lo tengo atrás y voy caminando de espaldas. Entonces, en algunos pueblos mexicanos, cuando dicen futuro, señalan hacia atrás, ¿no? Y entonces, por más proyecto que tengas, si llegas al proyecto, es lo más aburrido que se pueda obtener, ¿no? Todo lo que estás dejando a los lados es la senda, ¿no? La que he ido tomando. Entonces, lo que presento es todo lo que no he podido hacer. Focalizado. Bien, muchísimas gracias. Nombre a ti, Elena. Muy bien, me has dicho al principio que importante es darnos cuenta de que lo que tenemos que hacer es ampliar nuestro espacio, ¿no? Que parece como que somos el centro de algo y no somos el centro de nada. Sino el centro está fuera de lo que quizás tengamos más cercano, ¿no? Y al abrir fronteras, que es lo que nos has hecho tú al venir aquí con estas ideas, pues nos damos cuenta que somos muy pobres. Si no, si nos quedamos con lo nuestro, seríamos muy pobres. Y esta exposición, si es grande, es porque nos has abierto dentro de, aparentemente, nuestra cultura, conceptos y definiciones desde otro lugar que aquí también funcionan. Así que muchísimas gracias, Miguel, Pedrosa, Ochoa. Y esperemos verte la siguiente otra vez aquí con nuevas adaptaciones de la tridimensión. Ah, quería también avisar, queríamos encontrar al señor, por favor, si está escuchando, el señor Iñaki Perurena, en una de mis esculturas, él aparece, que venga y me interesa mucho conocer su museo. Y también agradecer a la gente que me recibe, a ustedes, a la televisión. Muchísimas gracias a ti, sobre todo, por ser tan valiente y dedicarte a esta profesión tan complicada que a nosotros nos encanta, porque estamos siempre viviendo de personas como vosotros con un alma limpia y con otra visión de la vida, ¿no? Es necesidad y es necedad, ya valentía, pues ya va ahí, ¿cómo? Así que ustedes ya saben, en la Galería Artestu de San Sebastián tenemos a un artista mexicano, Miguel Pedrosa, invitándoos a encontrarnos emociones diferentes o nuevas. Muchísimas gracias y hasta otra. Agur. Agur. Agur.